Murió el pasado domingo a las 6 y 45 de la mañana el doctor José Rafael Abinader, destacado servidor público, académico, empresario, político y padre del aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno Luis Abinader. Dirigentes de esa organización política en esta ciudad de San Francisco de Macorís lamentaron el deceso de Abinader. Bueno, la pérdida de José Rafael Abinader, indiscutiblemente que significa algo irreparable en razón de que se trata de un hombre que pasó por la vida con una hoja de servicio limpia, se desempeñó como secretario de finanzas en una ocasión y manejó los recursos de manera pulcra. Fue a Santiago, obtuvo una senaduría, hizo su papel, de manera que se trata de una gran pérdida no solamente del PRM sino de la sociedad dominicana en sentido general. Sí, claro, don Rafael Abinader, de los fundadores del PRM, incluso yo diría, realmente él, su partido anteriormente, el partido, la alianza social demócrata que él presidía, fue el partido que sirvió de base para cuando nosotros, lo que éramos la corriente mayoritaria dentro del anterior partido, entonces ya le diéramos formalidad como partido revolucionario moderno. O sea, estamos hablando de alguien que tiene un gran valor político y sentimental para nosotros, pero además su figura, estamos hablando de un, de los políticos que mantuvo una trayectoria, una conducta intachable. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.